al cumplirse el primer año del gobierno nefasto de laurentino cortizo el prd y sus aliados el pueblo humilde y trabajador se moviliza vamos a la marcha por la salud y vida digna este primero de julio nos concentramos en la plaza porras la avenida perú en ciudad de panamá y de ahí marchamos hacia la asamblea nacional de diputados por nuestros derechos laborales por salud y vida digna un pueblo unido jamás será vencido cuarentena sin hambre justicia para los pobres bono de 500 te invitan con usis un tracks y frenades